Música Hey que tal amigos de Youtube Bienvenidos a un video mas de tu Tecno Android Pro En este video les traigo 4 aplicaciones que nos servirán Nos ayudarán mucho para nuestras tareas Bueno, la primera es esta de Multitasking Es esta de aquí, esta burbujita que tengo yo aquí Esta aplicación para que nos sirviera muy fácil Es para cuando estemos usando otras aplicaciones Y querramos estar haciendo otras cosas Como, no se, que necesitemos la calculadora El calendario O las opciones que nos tiene aquí Repertor de música, video, galería Notas La verdad tiene una gran variedad Incluso tiene algunos juegos Y bueno, por ejemplo Que hayamos visto algo Y necesitemos la calculadora Pues aquí la tendríamos Y pues Ya pudiéramos hacer nuestras operaciones Fácil Lo mismo con Videos O galería Lo que sea O apuntar una nota Y podríamos estar usando las dos aplicaciones Al mismo tiempo También se puede cambiar de tamaño Y todo eso Bueno Ahora veremos los ajustes de esta aplicación Los ajustes pues son sencillamente Esta pues Es para cuando el teléfono Se encienda La aplicación también se inicie Para detener la aplicación Simplemente le damos aquí Y listo Esta de activación Es de como queremos que se active la aplicación Por ejemplo Tengo aquí la opción de burbuja Que es esto de aquí O podemos ponerle Así de activación lateral Que tendremos que hacer esto Y se nos abrirá También tiene Pues tema Que vendría siendo el color Pero bueno Yo les recomiendo La burbuja Animación de mano Que es esto Cuando hacemos esto Bueno Este es el El área de De activación Lo podemos configurar Cierto tamaño Lo mismo con la burbuja Lo podemos cambiar De tamaño Bueno amigos Eso ha sido esta aplicación Yo en realidad Se la recomiendo mucho Ya que a mi Me ha servido mucho La siguiente aplicación Es esta llamada Asistente Pues es un asistente En realidad Hola ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno Aquí yo no No le puedo hablar Ni nada Porque pues Estoy grabando Y no puedo usar El micrófono Esta pues Podríamos decirle Que nos Diga el tiempo Nos cuente un chiste O X cosa Podemos platicar Incluso con ella Bueno Por ejemplo Yo aquí le diré Que a ver Le damos Estoy accediendo A la aplicación Facebook Transparente 1.0 Podemos pedirle También que nos Reproduzca Alguna canción O X cosa ¿No? Recuerden Que todas las descargas Se las dejaré En la descripción Del video Bueno La siguiente aplicación Es Notificar Esta aplicación Nos servirá Para Cuando nos llegue Una notificación Nos las lea Bueno Esta Opción Es para Si la queremos En altavoz O que Solamente Cuando tengamos Audífonos Y para apagarlas Simplemente Le damos una vez Y se desactiva También nos puede leer Los mensajes de Whatsapp O del Facebook O de Messenger Si no queremos Que haga eso Simplemente Los despalomeamos Por ejemplo Por ejemplo Yo no quiero No quiero que me De notificaciones De Google Simplemente Los despalomeamos Y listo Bueno Y la última aplicación Esta que es Viral Pro Esta para que nos sirviera Será para Ver videos En modo flotante Este Sirve con Nuestros videos Del dispositivo Y podemos Reproducir un video En modo flotante Y Poder Verla Ver el video Mientras estamos Usando otras aplicaciones Y también nos sirve En YouTube Que es lo interesante Por ejemplo Que queremos Estar chateando Y ver el video De Ver un video En YouTube Simplemente Le damos aquí En compartir Y elegimos La aplicación Le damos aquí En Viral Pro Y se nos abrirá El video Y podemos Estar Usando Otras aplicaciones Al mismo tiempo Como pueden ver Funciona Perfectamente Podemos Pausarlo O Muchas cosas También podemos Cambiarlo De tamaño Nos puede Reproducir Una lista De reproducción En YouTube Así Podemos Cambiar De videos Y bueno Amigos Eso ha sido Todo por hoy Espero El video Les haya gustado Y bueno Nos vemos Hasta la próxima ¿Qué? 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 Gracias.